Hola, bendecido día, donde quiera que te encuentres. Me da muchísimo gusto compartir el día de hoy el mensaje de octubre 22 de mi libro Una vitamina diaria para tu alma. Mi nombre es Lety López y me da muchísimo gusto que me acompañes. Y como siempre digo, si resuena en tu corazón es porque este mensaje es directamente para ti. El cansancio del amor en dos partes. La lenta es la gota china. Ese cansancio puede durar toda la vida. Es gota a gota. A veces ni te terminas de darte cuenta de tu insatisfacción. El amor no es sacrificar tu esencia ni se trata de aguantar el cansancio. El cansancio rápido es cuando tienes una insatisfacción que rompió el límite de tus valores o tolerancia. Este depende de la tolerancia y valores de cada uno. Por eso cada uno tiene su tolerancia. La nueva revolución afectiva es la independencia, el respeto al otro. Siempre buscas lo que no tienes en ti. Pues un mensaje muy inspirador donde nos habla de qué tipo de cansancio tienes en tu vida. A veces el de gota a gota que te cansas, que estás como que no es tan malo y es soportable, pero poco a poco te está arruinando tu vida, te está sintiendo tan amargado, tan triste, tan opaco. O aquel donde te arrancan de tajo y te traicionan y le dan un vuelco a la historia de tu vida. No sé que sea mejor, pero creo que ninguna de las dos. De aquí que es tan importante tener una independencia afectiva y no tener apegos. Porque en especial llega el momento en que te debes de dar cuenta y poner todo en una balanza. ¿Qué es más importante? El apego al otro, el sentir que lo necesitas o tu propio respeto a ti mismo y tu paz interior. Y como dice, siempre buscamos lo que no tenemos. En este caso hay que primero llenarnos de eso que queremos para después no buscarlo en las otras personas y tener que esclavizar nuestra vida con esos apegos para recibir o mendigar un poquito de cariño. Que tengas un bendecido día. Quizá te deje esta reflexión dentro de ti. ¿Qué es lo que no tienes que estás buscando afuera para que te llenes primero de eso tú? Y entonces dejes de pedir o limosnear allá afuera que te den migajas o aceptes tratos malos en tu vida. Que tengas un muy bendecido día. Muchísimas gracias por escucharme nuevamente y hasta la próxima. Gracias.